... Reunión previa al inicio de las obras de la alcaldesa con los vecinos de la calle Princesa y Bermeja del Casco Antiguo. La regidora ha querido mantener este encuentro para explicarles qué actuaciones se van a llevar a cabo dentro de la remodelación integral que se va a acometer. Trabajos que se materializarán en el arreglo de la red de saneamiento, instalación de gas natural, canalizaciones eléctricas y sustitución de la pavimentación. Una completa transformación de ambos viales que conectan la calle Ancha con el barrio de Leganitos. Se cambia por lo tanto toda la calle, entera, las dos, la calle Princesa, calle Bermeja, estamos hablando de unos 160 metros lineales, unos 550 metros cuadrados... ...y ya se aprovecha para todo lo que son las nuevas instalaciones, hacerlas nuevas. Desde canalizamos todo lo que es eléctrico, se canaliza, lo ven, se canaliza que hay muchos cables que todavía están aéreos, se canalizan... ...se mete, también aprovechamos para meter gas natural, se hace todo el saneamiento nuevo, las redes completas, también se mete todo el tema de toda la iluminación en fachadas, nuevos mobiliarios... ...se hace una obra de transformación con un nuevo, todo lo que es el pavimento también va nuevo, serán de adoquines de granito, acorde con lo que estamos haciendo en el resto del centro de la ciudad. Una actuación que se extenderá por más de 500 metros cuadrados y que había sido muy demandada por los vecinos de la zona, ya que en numerosas ocasiones los servicios operativos municipales... ...habían tenido que acudir para solucionar problemas derivados del mal estado de la red de saneamiento, los olores que generaba y hasta el hundimiento del firme. Son obras justo en el centro de Marbella, en el centro de la ciudad, que se van a acometer para mejorar todas las infraestructuras, o sea, se cambia entera, se mete... ...que es el principal problema, aquí tenemos problemas de hundimiento, pues porque tenemos un problema de saneamiento que estamos actuando cada dos por tres y hay que actuar en su totalidad. Ha desaparecido la tubería de saneamiento, aquí tiene graves problemas, el tema de la separación de pluviales y fecales no se ha hecho durante muchísimos años, por lo tanto hay que actuar en ese sentido... ...con lo cual se evitan malos olores que actualmente son existentes y además problemas en el propio firme. El Ayuntamiento ha planificado el desarrollo de los trabajos para causar el menor impacto posible sobre los vecinos de la zona. El proyecto solo está a falta de que la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía autorice el inicio de las obras al tratarse de un proyecto que afecta al casco antiguo de la ciudad. Empieza en el momento que tengamos la autorización por parte de la Delegación de Cultura de la Junta, que al ser una zona protegida, como es toda la zona del casco histórico, del centro histórico de la ciudad, pues se tiene que también tener el informe de que se va a hacer todo según lo que marca la normativa, que por supuesto se ha hecho. Pero en fin, estamos a la espera del último informe y en el momento que lo tengamos, y esperemos que sea en los próximos días, empezará la obra. O sea que yo espero que para este mes de febrero se pueda iniciar, lo hablaremos también con los vecinos, porque estamos hablando de que es una obra que aproximadamente la ejecución será unos cuatro meses, ¿no Javier? Unos cuatro meses, con un presupuesto en torno a los 350.000 euros que se van a invertir aquí. Una actuación integral que cambiará la imagen de estas dos céntricas calles del casco antiguo y que se completará con la instalación de nuevo mobiliario urbano.